Buenos días muchachos, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy, me da mucha gusto llegar a verles con la materia de geografía. Vamos a ver distribución y dinámicas de las aguas continentales. Gracias. 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 ¿Te voy a llenar? Quiero un dos más. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimipal, a una clase virtual en la materia de geografía de México y del mundo, primero de secundaria, con el tema distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas. Aguas continentales. Distribución de las aguas oceánicas. La mayoría, la mayor parte de la superficie de nuestro planeta está cubierta por los océanos. El 71% del total está cubierto por agua y solo el 29% de su superficie se considera tierra firme. Solo el 3% es agua dulce. El 97% es agua oceánica. Corresponde a los océanos, mares, golfos y bahías. Las aguas marinas forman un solo océano. Los continentes separan distintas porciones de agua, dando origen a los diferentes océanos. Los océanos, actividad, escribe el nombre de los océanos, ¿verdad? Usted ya conoce cuáles son los océanos, océano Pacífico, el Golfo de México, ¿verdad? Océano Caribe, Golfo del Caribe, y toda esa parte vamos a distribuir con los océanos. Esto viene siendo la parte de los océanos, ¿verdad? Dice acá, y buscar siempre esta parte. Océano Índico, Océano Atlántico, Océano Pacífico, ¿verdad? Que es parte fundamental, ¿sí? Mar Caribe, de todo esto. Las aguas continentales, ¿sí? Y de las dinámicas de las corrientes marinas sobre todo esta parte. Tenemos acá el Mar Caribe, el Golfo de México, ¿verdad? Y la parte de todo esto. Aguas oceánicas. Aquí tienen entonces, ¿verdad? Movimientos, mareas, corrientes marinas, olas, distribución, océanos, y procesos vitales, ciclo del agua y fotosíntesis. La distribución tenemos los océanos que son el Atlántico, el Índico, el Pacífico, la Ciudad Ártico y la Ciudad Antártico, que son la parte de los océanos. Las aguas continentales. Las aguas continentales son cuerpos de agua permanente que se encuentran sobre o debajo de la superficie de la tierra, alejados de las zonas costeras, excepto de las desembocaturas de los ríos y otras corrientes de agua. Además, son zonas cuyas propiedades y usos están dominados por los acontecimientos de condiciones de inundación, ya sean estos permanentes o estacionales o intermitentes. Las aguas continentales se ubican dentro de los continentes. Se caracterizan por ser aguas dulces. Su origen puede ser por lluvia, escurrimiento o deshielo. Aquí lo pueden ver. ¿Cómo empieza? Un arroyo, un lago, una laguna, un río, mar y el océano. ¿Sí? Todo eso, aguas subterráneas, ¿sí? Y acuíferos. Míganlo cómo se distribuye. Importancia de la distribución y composición de aguas oceánicas. Las aguas oceánicas se calientan y se frían más lentamente a las de la Tierra que los rodea. Las corrientes calientes modifican favorablemente la temperatura de las regiones continentales vecinas a ellas. En contraste, las corrientes frías originan las bajas temperaturas de las tierras cercanas. La temperatura del planeta es regular gracias a la dinámica de las aguas oceánicas. Importancia de la dinámica de las aguas oceánicas nos dice que existen tres tipos de movimientos de las aguas oceánicas. Corrientes marinas, mareas y olas. Las corrientes marinas mencionan que es alguna agua continentales, son ríos, lagos, llanuras de inundación, reservas, humedales y sistemas salinos de interior. Existen tres tipos de aguas continentales que son los siguientes. Superficiales, subterráneas y congeladas. Aquí pueden ver la parte de las aguas oceánicas, los tres tipos de sistemas que tenemos. Aguas subterráneas. La hidrogeología es la ciencia que se ocupa del estudio de las aguas subterráneas. Del total de aguas de precipitación, una parte circula por la superficie, otra se evapora y otra se infiltra para formar las aguas subterráneas. Para que el agua de infiltración pueda penetrar en las rocas y circular por ellas, es necesario que éstas sean porosas y que los poros se comuniquen entre sí o estén fracturadas, figuradas o trituradas. La permeabilidad de una roca es su capacidad para transmitir los fluidos. Aquí pueden ver un ejemplo. Míralo, hielo, río, lago y aguas subterráneas. Eso nos desenfiltran, ¿verdad? Sí, y tenemos acá un pozo. Aguas congeladas. El agua dulce, que forma parte de los ríos y los lagos, es escasa comparada con el agua dulce, que se encuentra concentrada principalmente en las reservas de las regiones frías. El 65% del total, como las capas de hielo, continentales, glaciares y en forma de nieve o hielo. Aquí pueden ver una parte de todo esto. Aguas continentales. Son aguas dulces que representan del 6 a un 2% del total de la hidrósfera. Las aguas continentales tienen baja concentración de sales minerales. Las aguas continentales constituidas por aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas congeladas. Entonces, muchachos, vamos entonces a copiar este cuadro y después copiamos el siguiente cuadro que está más adelante. Copian este cuadro, por favor, para que lo tengan. ¿Vale? Escribí eliguo. Arredático, acaso. Escribí eliguo. Lo ocho. Lo ocho. Lo ocho. Gracias. 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 Ok. Acá está especificado la información que ustedes le estaban pidiendo que les iba a dar. Acuérdense que había una actividad que decía allá en las consignas que iban a subir la información que les iba a dar el maestro. Era estos dos cuadros que no hubo tiempo la semana pasada para verlos, pero aquí está. Y estos cuadros le van a subir a la plataforma. ¿Sí? Estamos. Vamos a copiar entonces el siguiente cuadro. Otro cuadro. Ahí está. Este cuadro, por favor, vamos a copiar. Así que vamos a ver. ¿Quiere, Nena? Continuando. Continuando. No. 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 Gracias. 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 ¿Ya terminaron? Acá dice cómo está distribuido, ¿verdad? Las aguas continentales, qué son, qué tienen y cómo está constituida. Sí, aguas continentales son aguas dulces que representan del 6 a un 2 por ciento del total de la hidrósfera. Tienen baja concentración de sales minerales constituidas por aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas congeladas. Así está constituido. Terminé, maestro. Ok. Las aguas continentales. Muy bien. ¿Alguien más terminó? Terminé, maestro. ¿Quién falta? Ya nadie. Ya, maestro. Ya estuvo bueno. Lo voy a dejar de compartir. Entonces. Dice acá, para terminar muchachos, el tema, aquí en el libro, dice. El agua es el sustento de la vida en nuestro planeta, pues es vital en los procesos naturales o ciclos de atmósfera y en la vida de las plantas y los animales. Así mismo, el ser humano aprovecha este recurso para su consumo, para asearse, preparar los alimentos, lavar utensilios y ropa, así como para sus actividades económicas. Y aquí en el libro, dice. Las cuencas oceánicas, las cuencas oceánicas, las bahías, los manglares son parte fundamental de la distribución de las aguas continentales. Ya por último, dice. El ciclo hidrológico hace posible la recarga de los cuerpos de aguas continentales, pues cuando el sol calienta, el agua de los mares, así como de las propias aguas continentales, ésta se evapora. Dado que las sales minerales no se evaporan, se quedan en los océanos y aumenta la salinidad del agua. El vapor de agua se transporta por el viento al interior de los continentes, donde choca contra las montañas, asciende por las laderas y condensa y forma las nubes que se precipitan en forma de lluvia, granizo o nieve. Esa es la parte que nos corresponde ver el día de hoy con respecto a esto. Y dice. Ya venga y menciona que el agua oceánica cubre un 70 por ciento de la superficie terrestre, es decir, que la realmente en los continentales es un 25 por ciento. Aguas oceánicas un 27.5 por ciento, aguas subterráneas 30.1 por ciento, humedad del suelo 4 por ciento, lagos y ríos 23 por ciento. En la atmósfera tenemos 3.2 por ciento, los manglares 2.8 por ciento, plantas y animales 0.3 por ciento, suelo congelado 66.7 por ciento y los glaciales tenemos 68.7 por ciento. ¿Qué son las cuencas oceánicas? Son las depresiones más grandes del planeta y están delimitadas por los continentes. Las bahías, porción de un océano o mar que penetra en el continente y que tiene forma cóncava o semicircular. Los manglares, formación vegetal de arbustos resistentes a la sanidad del agua marina que crece en las costas. Dice, dinámica de las aguas oceánicas, corrientes marinas, mareas y olas. Las aguas oceánicas no son estáticas, siempre están en movimiento y esto se debe a la gran extensión de su cuenca en la rotación de la tierra y el viento. La agitación y el desplazamiento de los océanos se manifiestan en las corrientes marinas, las mareas y las olas. Las corrientes marinas son grandes masas de aguas oceánicas que se desplazan en el interior de los océanos. Este movimiento está influido además de la rotación de la tierra por las diferencias de salinidad y temperatura del agua. Por su temperatura, las corrientes marinas se dividen en calientes y frías. Las corrientes marinas cálidas van de Ecuador a los polos y las corrientes frías de los polos al Ecuador. Aquí nos dice que las corrientes marinas por su forma de hacer se calcifican en dos, ¿verdad? En cálidas y frías o calientes y frías, como nosotros queramos mencionar, siempre está bien dicho. Pero aquí en el libro menciona que son cálidas y frías. Las corrientes marinas distribuyen la temperatura y la humedad en todo el planeta. Eso hace que haya frío, que haya calor, que haya frío, que haya calor, porque las corrientes marinas van chocando entre sí, se van distribuyendo. Se van yendo. No se quedan uno solo, sino que se van distribuyendo. Las mareas son movimientos de ascenso y descenso del lago del mar originados por la atracción gravitacional de la luna y el sol. La luna, por ser astro más cercano a la Tierra que el sol, tiene mayor influencia sobre las aguas oceánicas. En primaria aprendiste que la luna gira alrededor de la Tierra, completa una vuelta cada 28 días y presenta cuatro fases, cada una con siete días de duración, luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Las mareas vivas se presentan durante las fases de la luna llena y la luna nueva, como la luna, la Tierra y el sol. Se alimenta y, por lo tanto, el aumento de la fuerza de atracción entre los tres astros, el nivel de mar se eleva, evitable de las costas de los torrentes. Las mareas muertas ocurren durante las fases de cuarto menguante y cuarto creciente, cuando las tres y otras astros forman un ángulo de 90 grados que anula la atracción gravitacional porque el nivel del mar desciende y se aleja de las costas. El nivel máximo de las mareas se conoce como alta o pleamar, mientras que el nivel mínimo se llama baja o bajamar. Las mareas vivas tienen el plamear y una marea baja mar más arcada con los periodos de mareas muertas, las cuales son menos variables. El último movimiento de las aguas oceánicas está representado por las olas, que son movimientos circulares del agua que se desplazan hacia las costas debido al empuje del viento sobre la superficie del océano. Las olas atraen varios beneficios al ser humano. Por ejemplo, en costa de Oro, Austria, Mar del Plata, Argentina, Nazaret, Portugal, y Puerto Escondido, en Oaxaca, México. Las olas constituyen atractivos turísticos y deportivos, ya que en esos lugares se practica la competencia del surf o surfeo, ¿verdad? Las olas también se aprovechan para generar energía eléctrica mediante plantas hundimotrices como las que se ubica en las costas de Noruega, España y Japón. De las mismas maneras que con las plantas hundimotrices, es decir, los que permiten aprovechar el movimiento de las mareas para generar electricidad, las plantas hundimotrices tienen un bajo impacto ambiental, ya que no contaminan ni afectan en el ambiente marino. Esos son parte fundamental de las mareas, de las olas y las corrientes marinas, que son tan importantes para todo, para la pesca, para tener la parte fundamental de uno mismo. Entonces, muchachos, pues esta ha sido así la clase de geografía con el tema distribución y dinámica de las aguas continentales oceánicas. Estamos bien, buenas muchachos, pues estamos al pendiente, nos pasamos a retirar, nos vemos más tarde para seguir con nuestros temas y estamos para servirles. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. ¿Qué pasó, Andrés? Hasta luego, maestro. Maestro se va a enviar a Classroom lo que copiamos. ¿Qué pasó, Lady? Dime. ¿Se va a enviar a Classroom lo que copiamos? Sí, era la actividad que me estaban preguntando que les iba a dar, ¿se acuerdan? Que decía que el maestro le iba a dar la actividad. Era eso que nos pudimos ver la semana pasada, ¿sí? Muy bien, muchachos.